Mucha alegría, porque en principio hubo mucha participación de los distintos claustros y bueno, sentimos realmente que la propuesta que hemos llevado a los distintos claustros ha llegado y se ha demostrado en las urnas. De esa propuesta, ¿cuáles son los desafíos que se vienen para la gestión en la Facultad de Ingeniería? Mira, mucho nosotros apuntamos primero a un estilo de gestión buscando de trabajar políticas institucionales siempre en el marco del consenso con todos los actores de la Facultad y fuertemente tenemos pensado mucho trabajo que hacer en la parte de grado que es la esencia principal de esta universidad y en eso estamos muy comprometidos, muy ansiosos para poder empezar a trabajar. ¿Hay algún eje prioritario dentro de lo que es la formación de grado, como mencionaba, que consideren más urgente o más prioritario? Bien, ahí tenemos ejes que tienen que ver con la revisión de los planes de estudio. Entendemos que hay varios aportes que nos pueden estar haciendo los grados que están en el medio en cuanto a las necesidades que están viendo de capacidades que hoy en día están necesitando estos graduados y que por ahí nuestros planes de estudio están faltando de que los incorporemos. Creo que esto desde la institución la capacidad la tenemos para dar respuesta a eso y que rápidamente nos vamos a poner a trabajar con las distintas comisiones curriculares en ese sentido y por otro lado tenemos un fuerte desafío en tratar de trabajar con los docentes de todas las carreras y los años en metodologías de evaluación y de enseñanza modernas, adecuadas a las situaciones actuales de la juventud.